Buenas tardes Ahora si es tiempo de dereitar la pupila con los cactus Este amaneció con sus flores el día de hoy Amarillo lo acabo de comprar el domingo Porque como les dije ya toda mi colección la había vendido el año pasado Me prometí muchas veces no volver a comprar Pero ahora si que estoy como los alcohólicos anónimos Que prometen no volver a tomar Y vuelven a tomar así estoy yo Este es un vicio Es un vicio es superior a mis fuerzas aguantarme de ver las flores y no comprar Entonces es un blanco que le miran ahí es cal Porque traía muchas arañas Entonces traía parecían como arañas yo no sé si eran Y ahí se le ve todavía creo una Pero dije se los voy a compartir rapidito Porque ya me voy a ir a la escuela por el nieto Pero miren que bonito Mañana le voy a acercar el rojo para que Yo creo los voy a polinizar manualmente Oh pero el rojo ya está terminando O ahorita que venga tendría que hacerlo Porque quiero que me den semilla Miren se agarra polen del centro Con una brocha Por ejemplo si se agarra de aquí Va y se talla el rojo Y luego de otra flor diferente del rojo Viene y se talla aquí Así los polinizé en el 2017 Y agarré mucha semilla Esto si es fácil polinizarlos Porque tienen la flor abierta Pero las coronas de Cristo no Eso no funcionó Una vez traté y no Ni una sola me dio semilla Por polinización manual Pero esto si ya lo tengo comprobado Entonces bueno Esto doná más dos minutitos Solo para enseñarles mi cactus amarillo Y las hojotas de esa corona de Cristo Miren Pero cojísimas Que tiene la floja Que no me quiere dar flor Ya Tiene tres años Ya va para tres años Y nada Bueno Eso es todo A ver mañana Que otro cactus amanece abierto